Muy buenas tardes, sea usted bienvenido a una nueva emisión de este primer contacto con la información televisada Gran Mense. Vivimos en la jornada de martes 21 de mayo y le invito a conocer lo que constituye noticia en nuestra provincia. Gran Mense. En la sala Teatro 10 de octubre, por su parte, se presentó el Teatro La Barca, Un Mundo de Caballos Valientes. En tanto, en la noche se presentará el Decamerón Cubano del proyecto teatral El Mejunje en el Centro Cultural Guerrilla de Teatreros, entre los más significativos. Y ahora continuamos con otras informaciones del acontecer Gran Mense. La Popular Orquesta Cubana Pachito Alonso y sus Kinikini se presentó en Granma como parte de la gira que realizan por todo el país. La agrupación promueve su más reciente fonograma Llegó Mi Música, producido por el sello Beast Music de Artés y denominado o nominado al Cuba Disco 2019. Con un repertorio de salsa, bolero, música caribeña y fusión, movieron a los bailadores en la Casa de la Fiesta de Bayamo. Llegó Mi Música y llegó bien cargada de sabrosura. Los protagonistas, Pachito Alonso y sus Kinikini, quienes presentaron en Bayamo su más reciente producción musical, con la cual fueron nominados al Cuba Disco 2019. Lo primero que estamos haciendo es esta gira nacional, que arrancamos aquí por Oriente, aprovechando el 30 aniversario de la empresa Arte. Y bueno, ya vamos a comenzar el próximo disco ahora, el mes que viene. La Casa de la Fiesta de Artés acogió a la agrupación, que hizo disfrutar al público bailador de sus clásicos de siempre y de lo más novedoso de la orquesta. Y dándole carácter, como siempre, a la música cubana, popular, no perdiendo el contacto con la juventud y con los bailadores. Esta es la energía que nos da a nosotros para seguir funcionando y trabajando. En esta gira nacional, los Kinikini mantienen su sello original, aunque se han insertado en los ritmos contemporáneos con Sandunga y Cubanía. Con 854 obras quedó inaugurada en la Galería Benito Granda Parada del municipio de Jiguaní, la exposición nacional del concurso De Donde Crece la Palma, que cada año estimula a miles de niños, adolescentes y jóvenes cubanos a inspirarse en la figura de José Martí. En el marco del aniversario 124 de la caída en combate del apóstol, se exponen las creaciones vinculadas a la vida y obra del maestro. A través del empleo de pirograbados, ensamblajes, dibujos y otras técnicas, infantes de todas las edades recuerdan al maestro. Yaidea Ledea Carballo, especialista y curadora de ese centro, explicó que 26 obras fueron nominadas para los premios nacionales. De Donde Crece la Palma tiene certámenes desde el nivel de escuela hasta la instancia nacional y confiere premios y menciones en cada uno de los segmentos establecidos. Con esta información nos despedimos, usted busque más detalles del acontecer Gran Mense en nuestro sitio digital con dirección www.crstv.icrt.cu. Yo soy Catiusca León y a nombre de todo el colectivo de realización le deseo feliz jornada. Muy buenas tardes. ¡Gracias!